Aproximadamente a las 23 horas 15, nuestros servidores policiales se encontraron realizando el petrullaje correspondiente en nuestras motocicletas policiales. Al mismo momento son alertados por una ciudadana, los cuales llamaron la atención a los servidores policiales. En esos instantes que estaban realizando esa colaboración a la ciudadana, se observa, observan los moradores, indican que un vehículo a velocidad les impacta a los tres servidores policiales, los mismos que se encontraban en las motocicletas. Producto de esto y los ciudadanos al ver esta actitud proceden a colaborar a la prensión y la detención tanto del vehículo como del ciudadano. Cabe recalcar que según los ciudadanos y según los miembros del ATM luego de hacer la respectiva prueba de economía, el ciudadano se presume que estuvo con aliento a licor. Los ciudadanos indican que estaba con aliento a licor y estaba en una actitud totalmente desorientada. Cabe recalcar que estas situaciones son producto del consumo de alcohol en los días o especialmente festejando el Día del Padre. Nuestros policías estaban trabajando, estaban colaborando, estaban haciendo su labor correspondiente. Efectivamente, sus motocicletas se encontraban con las balizas y luces encendidas de emergencia con las que siempre realizan o están nuestras motocicletas. Cabe recalcar que nuestros tres servidores policiales, dos cabosegundos y un policía, fueron trasladados inmediatamente al Hospital de la Policía Nacional, donde los galenos de torno indicaron ese momento que se encontraban estables. Y obviamente hoy en la mañana también tuvimos la oportunidad de contactarnos con los galenos y dicen que se encuentran estables. Están haciendo exámenes correspondientes para descartar cualquier novedad internamente en la salud de ellos. ¿El accidente fue quizás provocado por el conductor? ¿No se percató? ¿O fue en contra directamente de ellos con la intención de matarlos? ¿Qué se sabe? Obviamente el consumo y estar bajo los efectos de sustancias alcohólicas es lo que presumimos que fue lo que causó este accidente.